Gracias, señor presidente. Estimados señores embajadores, desde el grupo de trabajadores consideramos fundamental que la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social reconozca el diálogo social basado en el respeto a la libertad de asociación, la negociación colectiva y la huelga como un mecanismo clave para avanzar en el desarrollo social y la justicia social, tanto a nivel nacional como internacional. La centralidad del diálogo social para la justicia social fue reafirmado a nivel de la OIT desde la Declaración sobre Justicia Social para una Globalización Equitativa de 2008, donde el diálogo social fue elevado a filar de la Agenda de Trabajo Decente de la OIT. Además, en la Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo 2019, los constituyentes de la OIT acordaron que la experiencia del siglo pasado ha confirmado que la acción continua y concertada de los gobiernos y los representantes de los empleadores y los trabajadores es esencial para lograr la justicia social, la democracia y la promoción de una paz universal y duradera. El reconocimiento del papel fundamental del diálogo social para la justicia social ya se reconoce más allá de la OIT a nivel de las Naciones Unidas, como se ve en la resolución de las 61 y 62 Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, febrero de 2023 y 2024. En términos del contenido de la cumbre, por lo tanto, consideramos fundamental que la cumbre reconozca el diálogo social basado en el respeto a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, como un mecanismo clave para promover el desarrollo social y la justicia social a nivel nacional e internacional. Asimismo, en términos del proceso de la cumbre, también pedimos la plena participación de los representantes, de los empleadores y de los trabajadores, junto con los gobiernos, en el proceso preparatorio, las deliberaciones y el seguimiento de la cumbre. Esto permitiría aprovechar la estructura de gobernanza tripartita de la OIT y la rica experiencia de más de 100 años de sus constituyentes, empleadores, trabajadores y gobiernos, en la elaboración de políticas sociales volcadas a la promoción de la justicia social. En este marco, me gustaría conocer la perspectiva de los cofacilitadores sobre cómo asegurar que los actores sociales participen en el proceso preparatorio, las deliberaciones y el seguimiento de la cumbre. Y segundo, que el rol del tripartismo y del diálogo social como instrumentos clave de gobernanza de las políticas sociales y promoción de la justicia social se reflejen en el documento de la cumbre. Muchas gracias.